A mi vida, a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo hacer Mi hijo, no me gustas, te voy a adelantar Y en un mazo nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va a mar Quiero una alabanza en lugar de tu quejad Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar ¡Gracias! 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 ¡Cristos, Videos! ¡Ade! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!